Tienes algo en ti que no deja que salgas de mi memoria Pero si estás tú y tú y tú, hacemos historia ¿Qué tú crees amor? Me den el pecho una cosquillita Me den el pecho una cosquillita De esas quedan hasta frío Ahora me río, pero me dejaste mal herido El tiempo que se va, no vuelve, se va No perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Disfrutas tanto como yo contigo El tiempo que se va, no vuelve, se va No perdamos el tiempo que se va Dime si tú, si tú, si tú Disfrutas tanto como yo contigo ¡Aprovechare el momento que estés a mi lado porque un día te extraño! Contigo es diferente el tiempo no es envano Per eso te estoy esperando Cuando se quiere no se pregunta dónde, cuándo ni cómo solo se responde. El tiempo que se va no regresa. La vida es una sola princesa. Esto es hasta mañana, baby. No pares de mover tu body. No le quites porque parezca. La vida es una sola princesa. El tiempo que se va no vuelve y se va. No apertamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú, disfrutas tanto como yo contigo. El tiempo que se va no vuelve y se va. No apertamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú, disfrutas tanto como yo contigo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Living from the robot college. Loving you is a dream. Waking up alone is a nightmare. Body like a shot, 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 shot. Girl, you got my judgment in play. La mo mama. Bring a key, bring a key. Bring that booty back to me. You know that you can't walk away. Baby girl, life is too short. For me to live without you one more day. Hey, 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 hey. So can I kiss your lip one more time? Hey, hey, hey. Can I make you come one more time? Hey, hey, hey. Girl, forget about it one more time. I want uno, dos, tres. Infinito. One more time with this kid in my life. Mamacita. One more time with this kid in my life. You my passion, my pleasure, my love, and my world. Sing. Uno, dos, tres. Mamacita. Y aprender a tocar la guitarra. Escribir un verso terzo por todo el universo. Buscando se encuentra. Siempre tenla en cuenta. Si encuentras gente en contra. Ignora y da la vuelta. No tengas miedo. Otro paso más. Otro paso más. Tirate un paso pa'l frente y otro pa' atrás. Sin miedo. Otro paso más. Otro paso más. Sin miedo tú y yo. ¿Quién más? El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú. Disfruta tanto como yo contigo. El tiempo que se va, no vuelve, se va. No perdamos el tiempo que se va. Dime si tú, si tú, si tú. Disfruta tanto como yo contigo. Dime si tú, si tú, si tú. Disfruta tanto como yo contigo. Oh, 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 oh Gracias.